Hola, bienvenidos a la crónica Más Ciudad a través de Antofagasta Televisión. Estamos en un mundo distinto, en realidades difíciles a las que tal vez enfrentábamos 10 años atrás. Principalmente por la delincuencia, la drogadicción y también el alcoholismo. Y principalmente afectando a los jóvenes. ¿Cómo rescatamos a esta generación? Siempre como adultos decimos, estamos perdiendo esta generación. Incluso los criticamos, a los niños y a los jóvenes. Mucho computador, en vicios, en fin. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo hacemos? A través de la cultura y el deporte. Y en este segundo yo me quiero referir. Hoy día es fundamental que el deporte esté presente para que podamos rescatar a una generación que no se ve con un buen destino y que continuamente es tema de debate. Pero tenemos un serio problema, principalmente con los recintos deportivos. Hay tres situaciones muy claras. Primero, hay recintos abandonados. La gran cantidad de los recintos en el sector norte, en el sector centro y también en el sector sur, recintos abandonados por mucho tiempo. Recintos públicos y recintos privados. Independiente de lo que sea, hay algunos emblemáticos también que no han podido ser terminados como lo que ocurre con el recinto deportivo de la Corvalli y muchos otros. Esa es la primera gran problemática, que hay que recuperar estos recintos para ponerlos a disposición. Ahí estamos viéndose algunas imágenes porque lo cierto es que son espacios que solamente se prestan para la delincuencia, la drogadicción, pero lo que a nosotros nos interesa es que puede ser un espacio también para salvar a un joven que tal vez no tiene expectativas por su familia. Yo compartía con un club deportivo que rescataba menores, invitaba a hijos de los diferentes campamentos de la ciudad y que con esfuerzo de los padres los van a buscar, los van a dejar, buscan una cancha pero no encuentran. Esa es la realidad y de los diferentes deportes. Entonces, el primer gran problema que tenemos es los recintos deportivos destruidos en diferentes puntos. Esa es una realidad, públicos o privados. Hay que rescatarlos, hay que tener una política pública para enfrentar esta situación. Y lo segundo, tenemos recintos deportivos habilitados, pero son muy pocos, muy pocos. Tanto así que hemos hablado con las diferentes disciplinas, las tradicionales y las no tradicionales y no tienen canchas, no tienen los recintos para desarrollar su deporte. No pueden planificarse porque una semana tienen y otra semana no. Por ejemplo, el atletismo mucho tiempo está esperando su pista para poder participar. Todos los alcaldes le han prometido y nadie ha podido cumplir con una pista donde son cientos y miles los atletas que quieren participar. Tenemos los basquetbolistas que quieren canchas a su medida y que tengan el aro correspondiente, pero tampoco le han respondido. Y asimismo, como los ciclismos o los ciclistas, quienes por mucho tiempo primera piedra, varias primeras piedras puestas por presidentes de la República, por gobiernos determinados y nunca se ha cumplido. Es decir, las necesidades hay muchas. Es difícil entregarle un recinto a cada uno. Pero ¿sabe qué? Hoy día se necesita establecer una política pública. ¿Por qué? Porque si bien tenemos recintos, no son los suficientes, también hay un tercer problema vinculado a estos recintos habilitados y disponibles. El precio. ¿Sabe qué? Que hoy día los menores tienen que pagar entre 30.000 y 50.000 pesos por hora. Y las escuelas de fútbol, sin fines de lucro, las diferentes escuelas de diferentes disciplinas deportivas, hacen grandes esfuerzos con los padres para poder darle esperanza, para poder darle una oportunidad. Pero ya se hace muy, muy difícil. ¿Qué es lo que pone en evidencia esto? De que para salvar a nuestros niños y a nuestros jóvenes del alcohol, de la adicción, de la delincuencia, no solamente los gobiernos tienen que hablar de cifras, de inversión, que estamos motivando, sino que, y aquí viene el gran tema, que exista una política, que exista una gobernanza, que existan determinaciones de libre acceso para niños y jóvenes. ¿Sabe qué? Las experiencias acá, usted lo puede hablar con cualquier padre que tiene un hijo, sea un niño o sea un adolescente. Y le van a decir, si es que alguien paga más por la cancha, el niño queda afuera. Claro, logramos un desarrollo en recintos deportivos, pero los niños quedaron afuera. Antes jugaban en la cancha de tierra, antes buscaban cualquier lugar y eran libres de la droga, del alcohol. Pero hoy día, sin recursos, quedan detrás de las rejas. Por eso que hoy día nosotros, desde esta crónica, queremos motivar a que no solamente se trata, me gusta el deporte, sino que tiene que haber una política del deporte donde se tenga acceso libre para los niños y jóvenes, principalmente recintos municipales, principalmente recintos regionales, donde están las autoridades. No solamente invertir en un recinto y decirle a quienes se los entregan, instituciones, clubes deportivos, juntas de vecinos, administrenlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque financian la luz, financian la mantención del recinto deportivo, pero para poder financiarlo, como lo decíamos recién, quienes quedan afuera son los niños porque no pueden pagar. Les contaba la historia de este club deportivo que lleva, que busca niños de campamentos o de situaciones vulnerables en los diferentes puntos de la ciudad. Pero ¿sabe qué? Esos niños no tienen recursos. Y se hacen esfuerzos colectivos de los vecinos y se valora ese esfuerzo. Porque yo creo que no todo se puede entregar gratis, pero creo que la función de las autoridades es permitir que entregando estos recintos también se den las condiciones. Hoy día es necesario cambiar la forma en que se entregan los recintos, la forma en que se administran estos recintos. Hoy día nosotros debemos entender, como lo comencé en esta crónica, la situación es muy distinta a 5 años, a 10 años. Hoy día los niños están siendo acechados continuamente por la droga, por el alcohol, por la delincuencia, pero también ¿sabe qué? El mayor problema que tiene que ver con la obesidad. No lo podemos sacar de los computadores, pero sin deporte, sin cultura, no lo vamos a poder hacer. Así es que llamamos siempre con una mirada de futuro, de desarrollo, y de que sigamos con una antofagasta mucho más potente y podamos tener campeones, pero por sobre todo mejores personas, es que las políticas del deporte existan, en favor principalmente de los niños y los jóvenes de nuestra región. Vamos a seguir en la crónica Más Ciudad a través de Antofagasta Televisión. Nos encontramos, un abrazo, saludos, bendiciones. Hasta luego.